La temporada de luciérnagas y sí, el Estado de México alberga uno de los santuarios más grandes de este insecto, se trata del Bosque Esmeralda en Amecameca. La temporada aproximadamente empieza en junio y termina en agosto y miles de personas vienen a vivir la experiencia, incluso desde Rusia. Sabes que es una experiencia única, es una experiencia maravillosa y yo creo que no hay muchos lugares prácticamente en México que nos puede dar, regalar este espectáculo nocturno que nos está quitando aliento, que nos está llenando alma y que nosotros sentimos tan afortunados que podemos ver estos espectáculos de naturaleza. Donde había muchísimas luciérnagas, se ve impresionante y las niñas también encantadas, se aguantaron el paseo y les encantó también mucho. Bien, pero un poquito cansada, pero valió la pena cuando ya vimos las luciérnagas, yo jamás había visto luciérnagas desde que tenía dos años o tres. Así que si quieres disfrutar del espectáculo natural, puedes hacerlo aquí. Pues amigas y amigos de Bosque Esmeralda, nosotros los esperamos de jueves a domingo a partir de las seis de la tarde. Es importante que traigas tu cubrebocas, porque debemos de recordar que seguimos en tiempo de pandemia, pero también tienes que traer ropa cómoda y es importante traer un impermeable, porque no olvidemos que estamos en verano y la lluvia se hace presente. Además, quiero decirles que la lluvia es un factor positivo para que la luciérnaga pueda hacer un gran avistamiento. Puedes consultar nuestras redes sociales, que es Bosque Esmeralda, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Y por supuesto, puedes consultar la página web, que es www.bosquesmeralda.com.mx y puedes llamar al WhatsApp 55364615, 5536624615. Ahí nos puedes identificar, nos puedes llamar y será un placer poderte atender. Y recuerden, vengan y vivan una experiencia al natural. ¡Gracias!